Tú eres una de las 20 líderes que escogió Aide, de la mano del señor gobernador, la verdad que fue por algo. Sí nos pegó a todos y bueno, muchos, verdad, no tenemos ya algún familiar, algún ser querido, algún amigo, alguna amiga que pues se nos adelantó con esta situación y también te escuché y la verdad es que tú también eres una mujer muy valiente, guerrera, que firme, que aquí está presente, que a pesar de esa adversidad, a pesar de esa situación, a pesar del dolor que te tocó vivir también, estás aquí de pie, verdad. Creo que todo eso nos hace ser más empáticas con las personas porque quienes lo vivieron todavía en carne propia, pues obviamente nos hace sentir de no están solas, no están solos y yo hasta te doy un abrazo. Ay, por eso somos mujeres líderes. En la pandemia, así es. Puedo comentarles que también estamos haciendo muchas cosas, estamos construyendo ya lo que es el centro de justicia para mujeres, tenemos el primer centro de reeducación para hombres, porque siempre se habla de cuidar y ayudar a las mujeres, pero ¿y cuándo, cuándo realmente atiendes a ese hombre victimario? Si la idea es que también de raíz se corte esto, ¿no? La violencia hay que atenderla desde la raíz. Esa, digamos, cultura machista en la cual venimos de generaciones. Y es el primero en Quintana Roo. Es el primero en Quintana Roo, es el primero a nivel regional, o sea, sureste, y es el sexto a nivel nacional. Aquí lo importante es seguir trabajando en favor de las mujeres, hay que seguir ayudando a empoderar a más mujeres, ¿verdad? Yo creo que quienes ya lograron tener un empoderamiento, que es tener esas herramientas básicas para poder salir adelante, pues obviamente las que hoy ya somos mujeres empoderadas, podamos darle la mano a más mujeres y ayudar a empoderar a más mujeres.